Música 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 ¿Cómo anda la Vio Band? Espero que bien si te suscribís mi gato te la suscribí ¿Viste? También... Volvimos de las vacaciones Mirá la remereta que tengo Mirá la remereta que tenemos Acordes al bloque que venimos Romina no tiene remera Está allá atrás al fondo Eh... Retomamos, recién miré el capítulo pasado en que nos habíamos quedado Estamos en este centro Pokémon porque yo me vine hasta acá Porque Me olvidé De ir a Villa Horroris ¿Quién tenía abuelo? Mixer Tenía abuelo Que era por acá Creo que era acá, ¿no? Sí Y... Ya averigüe como era Tenemos tres vidas, nos falta un sexto Pokémon Eh... Así que vamos a ver si en Villa Horroris ¿Embocamos algo? Era por acá abajo Se ve que cuando jugamos Pelomorfe Era por acá, por acá, por acá, por acá Y acá adentro Vamos a ver qué capturamos Recorremos esto un poquitito Y nos vamos para arriba a continuar La aventura Bueno, a ver qué nos sale Por acá tenemos un poquitito de suerte Y... Y invocamos algo Piola, ¿no? Nos vendría bien Debemos tirar un Repel Porque no... No me está saliendo nada Claro, está abajo ¿Se puede ir ahí abajo? Ahí está, primer Pokémon de ruta Que es... Un... Un Audino Una porquería ¿No podemos salir y capturar otro? No, hija, no vale eso Un Audino Bueno, lo atrapamos igual Mega Cuerno Campana Cura Un Audino Nos tocó Es la que el Pokémon puede ser malo Pero nos toca que es bueno Bueno, lo voy a leer Ay, lo maté Igual como... Lo maté Igual como... Igual como... Igual como él es... Norlands Bueno, pero Norlands lo sufrí... Bueno... Esa fue la captura de la Villa Robin Pero el Norlands... Pasó que él se puso de... De como... De como... Aceto otra vez ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Cuál es tu explicación? ¿Puedo ir ahí donde estábamos, hija? O acá Acá... Acá... Se da Caolin Hay que ir Vamos a la ruta nueve A ver si por ahí... Igual que el Norlands Que el Norlands se hizo de ataque De tipo tierra Y nos matamos Claro... Ayer miré el capítulo de vuelta Y dije... ¿Cómo puede ser que lo haya matado? Hizo conversión Se transformó en tipo roca Y yo le pegué un ataque tierra Y lo reventé Obviamente Ruta nueve Ruta nueve Bueno, acá no capturamos Qué pelado que hice Bueno, a ver... La revancha Esta es la ruta Acá no va a salir algo Necesitamos algo que sea fuerte contra los Lucha Que por ejemplo puede ser un Torterra Esto sí que esto es clave Sí, sí, este es el bien al equipo Un Torterra No Es... Es planta No sé si planta tierra Ahora me hace dudar ¿Con qué le pego hija para no matarlo? Planta seguro porque tiene homas y tierra crota también Vamos a crearle una vendetta Por favor, no te mueras Me vale el esposito Bueno... Me saco un poquito Bien Esto es bien Un Torterra Chocopuño Espero que no lo matemos como el Esno Ahí está... Es bien hija de su madre, ¿no? Pero recuerdo todo el tiempo ¿Qué me dice? Que no lo mate como el Esno Que no lo mate como el Esno Me clava el puñal Me clava el puñal Me clava el puñal en la herida Que yo el Snorlax se me fue Me quiero morir Eh... ¿Vos decís que le pego una más? Mixer no puede curarse Dos Dos No No quiero curarse Le tiro bolas Le tiro bolas Tire la Ultra No tenemos tan buenas Pokeball Que estoy viendo Por eso Ultra Ultra Que es un Pokemon fuerte Con una Ultra Si... Este Torterra va al equipo Como cae Dios Ay... Se escapó Mmm... Que chumbo que va a estar de atrapar Si... Trae alguna más de este Y... 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 Tenemos Pokeballas de mierda hija No... Tirale una más Uno Otro golpe más Dos Tres Hijo de puta Y... 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 Conversión 2 ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿En qué se transformó? A ver... El Torterra salvaje ha cambiado a tipo Lucha Hijo de puta Pero no tiene ataques Lucha No tiene ataques Lucha Para Lucha pone Esperale algo más Jota Así le tira Le tira otra Vendetta ¿Qué Vendetta es Jota contra Lucha? No, es débil por eso Le voy a sacar poquito Ahí está Aromaterapia Tiene unos ataques medio chotos Pero bueno Capaz que le podemos enseñar cosas piolas Vamos a tirar otra Vendetta Yo creo que está ahí Acá tiene tiempo Ahí no? Sí, sí Ahora es súper Se han pasado las secciones anticuerdas de Mixer Mirá Ahora es súper súper ¿Estás? Sí Vamos que este Torterra Y a comprarnos Este Torterra es clave No, se escapa No, se escapa No, se escapa Es que ya está aquí toda la super Y después tiran la Ultra Como para que se canse No es tremenda que quedan Como yo gasto las normales Después le tiro la super Bueno, dale Le tiro las dos que me quedan Y si no se agarra Le tiramos la Ultra Gold Y después pruebo con las truchas Pero se va a atrapar de acá Mirá Uno No te pongas nada Tranquilo 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 Lo vamos a atrapar Y nosotros tenemos un plato Para atrapar el Torterra Está costando el Torterra ¿Eh? Sí, lo vamos a atrapar Lo vamos a atrapar Uno Uy, qué difícil está esto Una turno le tiro A ver, capaz que se atrapa con la turno Uno Dos Tres ¡Vamos! La turno a esto se atrapa ¡Ahí está! Así que creo que con el Nola también te puede atrapar Es Planta Tierra Excelente Te dije Te dije que es Planta Tierra Te dije Te dije ¿Qué mote le ponemos? Eh... Para, 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 para... Uy, creo que Pocky es casi todo lo que pasa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo quedé en la Tierra Tierra Dale O Tierra 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 se viene al equipo, olvídate Bien, este es un capturón Vamos a ver Vamos a ver sus datos Ataque 93 Defensa 90 Defensa Eficial 81 Es un tanque del carajo Vamos a tener que señalar algún ataque físico Vamos a ver que tenemos en la bolsa de MTs Hueso Meran Por favor decime que aprende Hueso Meran No lo aprende, que bronca Perdón, estoy pensando Ataque físico, a ver que más tengo No, no tenemos ataques buenos Che, la puta madre Tiro vital No tenemos nada para enseñarle, que bronca Megacuerno Y le doy megacuerno, si No es bicho No, no lo puede aprender tampoco Ay, que putada Tijera X Tampoco Y bueno Nos manquea, nos manquea un poco Bueno, vamos a apurarlo Y bueno Y lo dejo, lo dejo en el equipo A ver A ver si Que bronca, que bronca que no nos aprenda nada de eso Hueso Meran era clave No tiene, creo que no tiene ataques No golpea Tranquilo, el Torterra lo vamos a tener porque es un Pokémon grosso Vamos a ver Vamos a ver que le podemos enseñar ¿Ya está evolucionado? Si, si, es fase final ¿Lo escucha? ¿Y si ¿Cómo conseguís ataques? ¿Pues buscando bolitas? No, en las tiendas Pero está todo randomizado Está todo randomizado Ataque 93 No tiene ataques, o sea, no golpea Ahora, algo le tenemos que dar No puede ser un Pokémon que no golpee Vamos a enseñarle algo Por más que sea medio medio Vamos de vuelta, de abajo para arriba Cualquier cosa que sea física y que pegue Se la vamos a dar Va, si es que la prende, ¿no? Rueda fuego Yo toco un rueda fuego Rueda fuego, lo prende Rueda fuego, lo prenderá, a ver No No, tampoco No aprende nada, tío Bronca ¿Tiro Vital? No está la digital No, creo que Tiro Vital no Bueno, Tiro Vital sí Bueno, le enseño Tiro Vital Por ahora, porque no tiene ataques ¿Crea un campo protegido? No Cura todos los problemas de estado del equipo con su aroma Conversión Limpia los vestidos de examen Y no, le saco Conversión 2 ¿Qué? ¿Para conversiones del equipo? Eh, no Conversiones... Ah, la verdad que estoy pensando Tijera X no podía, ¿no? No Golpe, ¿aprenderá golpe? Sí 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 Sí, bueno Por lo menos que tenga dos ataques Voy a mostrarse la mejora de nuestro Ahí está Y le vamos a dar a repartir Perdón, es que acá me demore un poco Vamos a repartir experiencia Nada, ahí le muestro Pablo en la remera de casa Excelente Excelente Y le damos a repartir experiencia Vamos Seguimos con la aventura Una buena captura Lástima los ataques Pero eso lo podemos mejorar Vamos a ponerle golpe primero Y Tiro Vital segundo Así yo me acuerdo Por lo menos lo puedo poner contra los Los Lucha que me tienen las... Bueno, al plato Bien, una buena captura Un torterra Vamos, seguimos Vamos a ver que... Si conseguimos terremoto O alguna... Centro comercial de renue... Ah, acá capaz que venden ataques Ah, a ver acá Por ahí encontramos algo piola No, quizás que arriba es Este que vende Comprar Poción... Esto no me sirve Bueno, vamos a comprar repelentes Comprar bolas Si, si, si Max Repel... Ah, ya tengo 20 Y ultra bolas Es que no me venden ultra bolas Acá no hay y metes Decime que hay y metes Decime que hay y metes Bueno, ultra bolas Vamos a comprar 14 ultra bolas Y... No, con esas... Acá, 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 acá Decime que hay ataques Ah, no No me digas que no hay ataques En este centro comercial Es una porquería En el otro lado En el otro lado Acá, 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 acá Acá, 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 acá Voto fuego Y brazo pincho Brazo pincho ¿Qué tipo es? Brazo pincho Es físico La compro igual Brazo pincho es físico No, 60 tiene Y plantas también Y plantas también Decime que lo puede aprender Por lo menos Sí No Querido, al final Un cascote lo tuyo No aprende brazo pincho Pero es una... Pedorranga Y acá, este viejo ¿Qué hace? ¿Qué lejos? Dentro de esas cajas Hay... Aparatos eléctricos Aparatos eléctricos Y nadie quiere vender ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto debe ser para el rotón Bueno Bueno Seguimos, seguimos El torterra Va a tener que... Aparatos eléctricos Que está por tirar un ataque pulero Que te defienda Sí Lo voy a usar medio de tanque Ahí está, combate Lo voy a usar de tanque Cuando se está por morir alguien Lo pongo que es verdoso Pero... No... No me ha aprendido ningún ataque De... Mantaic Tipo agua Sería bueno, o sea Es fácil No tenemos casi nada de tipo agua ¿Verdad? 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 No, no te olvido A ver si Mixer puede matar este... Mantaic pedorro Me asusté Leí mega puño Pensé que era... Un ataque lucha Bien Alza llamas No me va a sacar mucho Listo, listo Bien Mixer Ah, lo subí todo a 45 El gimnasio está al 48 Así que... Atenta y la piedra Mirá como se nos fue el capítulo Con todas las vueltas que hicimos No avance nada ¡Quiero eso! Ahí estaría buenísimo Que yo ahora lo abra Y sea... Terremoto con él Y con el... Aprendedor Terra Combate doble Meganium Y Reuniclub Perfecto, perfecto Bien, estamos bien 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 Vendetta Al Reuniclus Y Onda Ignea A los dos Aquajer No me va a sacar nada Bien Vendetta Que yo creo que lo mata Chupa vidas Bien 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 Y la Onda Ignea Creo que mata a los dos Dale Gaby Le hacemos Mega Cuerno hija Y se muere Bien hija, bien Hay que... El problema nuestro ahora es las vidas Tenemos pocas vidas Teniamos nuevas Hay que tratar de no morir Por más que vayamos más despacio Mirando, mirando la página Y dice que... Tenemos que preparar todo, viste De... De poner los Pokémon y todo eso ¿No acá? Antídoto Puta mierda Y tenemos que poner todos los Pokémon y todo eso ¿Cómo mamita? Que cuando terminemos el vídeo Tenemos que poner todos los Pokémon y otros Porque... Pero menos antes Cuando arrancamos Teníamos una copia Con los Pokémon que teníamos antes Y veo acá Que teníamos que hacer dos A Beggy, Pompa, Dondecito, Mitchell Simona está hablando del layout Que tengo en el OBS Que es un layout viejo Que lo uso de molde ¿Qué dice acá? ¡Alto ahí! Estamos comprobando Cuántas personas pueden transitar al mismo tiempo El Puente Axial Como por haber dicho Estamos al máximo Ay, no me deja pasar No, ¿y dónde tengo que ir? Uy, no Cuando me pasan estas cosas Me pierdo Vení para acá No, ¿y ahora? ¿Cómo es? Estoy perdido ¿Dónde está el mapa? El nabecito ese No, el otro ¿El de arriba? Sí El de arriba No, el otro Ese El que tiene el moñito Es donde tiene el moñito Y que tendremos que ir para acá, ¿no? Capaz Pará, volvemos a esta paz No sé No te voy a salir Andás a donde El cielo Y no sé qué Pueblo Arenisca Vamos a ver el Pueblo Arenisca Bueno, vamos a ver el capítulo que viene Cortamos acá Capturamos un torterra No tiene los mejores ataques del mundo Pero ¡Ojo! Ah, ¿cómo puede ser tan rápido que pasen? Pasó así este capítulo Y porque hacía mucho que no jugábamos Entonces estábamos medio amanejas Bueno, ¿nos vemos el capítulo que viene? ¿Saludamos? ¡Chau! 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 ¡Chau!